¿Quieres saber cuáles son los elementos constructivos más caros de una casa? Pues bien, comenzamos. Hola, mi nombre es Raúl Pimienta y aquí encontrarás tips y recomendaciones para tu proyecto de construcción. Una vez que estés pensando en comprar una propiedad o comprar un terreno para fabricar una propiedad o hayas comprado una propiedad y quieres remodelarla, entonces tienes que tener estos elementos en cuenta para saber qué de esta propiedad que vas a construir o que vas a reparar, debes saber qué es el elemento que cuesta más caro a la hora de hacer esa reparación o nueva construcción o darle mantenimiento. Entonces, como siempre, debes empezar por el principio, que debe ser una vez que hayas comprado un terreno y quieres construir o tienes una propiedad, los elementos de estructura, que se le dice estructura a todo el tema del cimiento, las paredes y la cubierta que puede tener son elementos estructurales físicos de esa propiedad que, evidentemente, lo demás, como las ventanas o las losas o mobiliarios, son cosas que se pueden quitar y poner, pero la estructura es lo que te da esa cajón o forma cuadrada o rectangular o que tenga, que da una estructura sólida en esa propiedad. Entonces, para hacer esa propiedad, esa estructura tiene que tener unos cimientos, que esos cimientos van a generar un movimiento de tierra o en caso que le estés dando mantenimiento, tienes que volver a cortar y volver a poner hormigón y acero y en caso que lo estés haciendo nuevo, evidentemente vas a tener que utilizar toda una forma para conformarlo, un elemento importante que sea manpower o de la cantidad de hombres que vas a utilizar para poder hacer ese trabajo, entonces ahí vas a tener toda esa forma que la tienen que conformar, tienen que poner hormigón, tienen que poner acero, por lo tanto, es un elemento bien importante, el tema de las fundiciones, que hace que el precio de esa propiedad suba porque vas a utilizar mucho concreto, mucho acero y mucha persona. Entonces, estos elementos, tanto todo el tema del cimiento, las paredes como los entrepisos, va a costarte mucho dinero a la hora de hacer una propiedad o a la hora que quieras repararlo. Entonces, tienes que tener en cuenta que aproximadamente más del 50-60% de tu presupuesto se va en la estructura porque ya una vez que tengas conformado, ya tienes conformada esa estructura completa. Esos son elementos que tienes que tener en cuenta a la hora de pensar junto con el otro elemento que es los acabados, ya que vas a tener dos principales lugares que se va mucho dinero, que es la cocina o los baños. En la cocina te puedes encontrar diferentes tipos de materiales que puedes utilizar, que te dejo un video por acá, de cuáles son las mejores maneras de hacer ese tipo de remodelación en las cocinas y te puedes encontrar, ya que puedes utilizar diferentes tipos de elementos como la fórmica, la madera enchapada o la madera sólida, puedes utilizar cuáles son granitos o mármol, que te dejo un video por acá, y entonces puedes utilizar comparando, y esto te va a dar a que vas a utilizar diferentes tipos de materiales y va a hacer que tu presupuesto y tu proyecto de renovación vaya de un proyecto mínimo, de unos 10, 15 mil dólares, se te pueden montar unos 40, 50 mil dólares, porque independencia de la cantidad de materiales que utilices, porque son elementos caros, ya que en la cocina vas a utilizar instalaciones sanitarias, todo ese descargue que vas a utilizar en caso del dishwasher, que acá se utiliza mucho, el lavaplato, en América Latina puede ser que no utilice, pero el fregadero sí tenéis de conexión, y acá se utiliza mucho el gaba de esposa, que se conecta a ese fregadero, entonces para poder triturar la basura que pueden quedar cuando uno está fregando, entonces de esa comida de desperdicio se puede triturar, entonces tiene esas conexiones de plomería, tiene las conexiones eléctricas, muchas veces se le ponen donde el cabinet light se le pone, vas a tener el hook o la campana de extracción, o sea, todos estos elementos en este espacio, con mi caro, además de los gabinetes, que tienes diferentes opciones, para hacerle usar todo esto, más el countertop, como te decía, el cuarzo, granito o mármol, o lo puede ser de madera sólida, entonces hay diferentes opciones, para este tipo de cocina, lo que estos elementos te van a hacer es que te suba ese precio y baje, ya que primero gastaste gran parte de tu presupuesto haciendo la estructura, o si la vas a reparar, haciendo todas las reparaciones en paredes que te puedes encontrar en el sótano, o en las paredes exteriores, o una viga o columna que esté dañada, que te hay que reparar, lo sabes que ahí va a haber un número importante de dinero, y el tema es la cocina, que es entre los acabados, que gastas mucho dinero, porque es una unidad pequeña, pero el pie cuadrado o el metro cuadrado es muy caro, y el otro elemento que le sigue sería el baño, ya que en el baño te vas a encontrar también, son áreas pequeñas relativamente, que lo puedes encontrar con un buen diseño, se puede lograr, o te puedes encontrar que tenga espacios más abiertos, más grandes, con mucha complejidad en la parte de la plomería, ya que te puedes encontrar el shower simple y llano, que te puedes bañar y ya está, o te puedes encontrar un sistema de diferentes posiciones, que te puedas bañar, que te da con diferentes tipos de temperaturas, con diferentes posiciones que tiene el mismo, entonces tiene más complejidad a la hora de hacer todas estas conexiones con las fárbulas, un espacio más grande, más cerrado, puedes utilizar paneles de vidrio, otros no, puedes estar jugando con diferentes elementos de cierre, por lo tanto tienes ahí en cuenta la losa, ya que te dejo un video por acá, haciendo la comparativa entre la losa porcelana y la losa de cerámica, que siempre recomiendo en el caso de los baños que utilice la losa de porcelana, y entonces vas comparando, ya que vas jugando con estos materiales, vas a jugar si le vas a poner un contact top, que le vas a poner un cuarzo granito o mármol, que se lo pueden poner, ese vanity le vas a poner un espejo, puede ser que le pongas un espejo grande, biselado, o que tenga un color, siempre se va a poner medio grisoso, le puedes hacer unos huecos, le ponen ya las luces que se le ponen al lado del vanity, todos estos tipos de las marcas que puedes encontrar, de los sistemas inteligentes de los inodoros o de los lavamanos, entonces puedes encontrar, todos estos sistemas van a hacer que te encarezcan o disminuye el precio de la propiedad, y todo depende del tipo de propiedad que usted quiera a la hora de hacer, a la hora que vas a comprar, y si bueno, este lote es lo que merece hacer, este tipo de vivienda que puede encontrarnos de rango medio bajo, o de rango medio, o de gama alta a la hora de venderla, que sería aproximadamente unos 500 mil dólares en adelante, que puedes vender esa propiedad, puedes hacer esas comparativas, y en dependencia del posible cliente que le vayas a vender, o que tú la vas comprando para ti, y estás haciendo la remodelación porque quieres vivir la casa 5 o 10 años, o después quieres venderla, entonces tienes que pensar qué tipo de remodelación le vas a hacer, ya que estos elementos de acabado, tanto a la cocina como el baño, van a hacer que tu presupuesto suba o baja, entonces son elementos bien importantes, el tema los ha acabado, junto con la estructura, que vas a tener elementos de peso, y el último elemento, y no menos importante, es la cubierta, ya que la cubierta o techo, te lo puedes encontrar, ya que la primera, que puede ser con estructura aquí en los Estados Unidos, se destila mucho, que esa cubierta es una estructura de troza, y esas trozas están cubiertas por, el primero, que es uno más barato, que sería el chingo, el otro que le sigue, que puede utilizar el techo de teja, o de clay, que es teja de barro, o de concreto, y el otro puede ser el techo flat, que es de metal, entonces aproximadamente uno y otro, uno se ve más bonito que otro, pero son caros los materiales, y la vía es larga, entonces, si ponemos en el tema de la estructura, que puede ser que esa cubierta, que hayas terminado, que hiciste de hormigón completo, que la puedes llevar hasta la cubierta, o puedes utilizar, como te decía, que sale mucho más barato, utilizando el sistema de troza, que va encareciendo en dependencia, si tiene chingo, si tiene losa, o si tiene el techo flat, con estructuras de, que la cubierta sería de metal, entonces, todos estos elementos, van a ser, de que pueda subir o no, ese precio, a la hora, de hacer esa reparación, entonces, tienes que tener en cuenta, si dices, ok, voy a hacer, mi estructura, la voy a hacer todo a hormigón, de hormigón armado, todos los cimientos, o furing, como se conoce acá, le ponemos slab, que son, sería el tipo de cimentación, de losa, que vas a hacer ahí, levantas estas paredes, vas a hacer los entrepisos, ok, voy a hacer, voy a hacer un entrepiso de madera, que me va a aligerar el precio, me voy hacia el techo, entonces, hago, ese techo lo puedo hacer de troza, o, si estás en América Latina, lo que se hace, es un sistema de hormigón armado, entonces, puedes jugar, a la hora, hacer el baño, y la cocina, con diferentes elementos, como tanto, utilizando en la cocina, como la fórmica, o, puedes usar granito, o mármol, o madera sólida, tienes que jugar, independencia de esos valores, con tu presupuesto, y te va a ayudar, a la hora de, puedes decir, ok, me voy a decidir por esta opción, y jugando con tu contratista, con tu arquitecto, con tu diseñador, vas jugando este elemento, para que, como digo, tengas un buen diseño de arquitectura, que funcione bien, estructuralmente, funcione muy bien, ya que te sirva, en caso de que, yo vivo acá, en Miami, Florida, la estructura, tiene que cumplir con el tema, los huracanes, entonces tienes que pensar, o si estás en una zona, como en México, que hay sismo, entonces tienes que pensar, que es la estructura, que pueda soportar eso, y el tipo de cubierta, que sería ideal, para ese tipo de situaciones, entonces tienes que, todos estos elementos, tenerlo en cuenta, y entonces, ya sabes que estos tres elementos, tanto la estructura, tanto los cimientos, como las losas, como el trepiso, y puede ser que la cubierta, la hace de hormigón armado, o, el elemento de, 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 de finish, como es, la, la cocina, y, y el baño, que todos estos elementos, que vas a hacer determinaciones, te van a costar muy caro, y el espacio, es pequeño, pero vale muy caro, el pie cuadrado, y, el otro sería, el tipo de cubierta, estos tres elementos, son los más importantes, que tienes que tener en cuenta, y cuidar, a punta de lápiz, en tu presupuesto, cuando lo estás haciendo, y cuando están construyendo, el ahora, para que no se te vaya de número, y entonces te de, por lo que tú pensaste, que te iba a estar costando, te saque, siempre va a costarte, un 5 o 10% más, porque siempre hay detalles, que se van, pero bueno, no se puede irte, de un 50% el proyecto, ya que, se te escapó, estos tres elementos, que son los más importantes, a la hora de hacer, un proyecto de renovación, o hacer una nueva propiedad, si te ha gustado este video, por favor dale like, comparte en las redes sociales, y seguiré subiendo tips, y recomendaciones, para tu proyecto de construcción, suscríbete, 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 muchas gracias.